Hola a todos, hoy vamos a hablar de un concepto muy importante en Shalom Bait que es ceder. ¿Cómo ceder y en qué casos hacerlo? Hashem crea a Adán y a Javá juntos, pegados y después los separa. ¿Por qué? ¿Acaso Dios se arrepintió? No. Dios nos quiso enseñar algo para enseñarnos que el secreto de Shalom Bait es ceder. Ceder, sentirse como uno solo. Por eso voy a decirles tres cosas sobre cómo ceder y tres cosas sobre en qué casos ceder. La primera es cómo ceder sabiendo que somos uno. Si somos uno, si marido y mujer somos uno, no existe estoy molesto contigo porque no puedo estar yo molesto con mi brazo si me duele. No puedo estar enojado con mi pierna si me duele. Me duele mi brazo, pero no estoy enojado con él. Es parte de mí. Entonces, la primera manera de ceder es haciendo el siguiente ejercicio mental. Cedo porque soy yo mismo. No es de que yo quiero A y tú quieres B. No. Yo quiero A y B y no sé qué hacer porque tengo un conflicto interno. Cuando yo quiero algo y mi esposa quiere otra cosa, es lo mismo que cuando yo mismo quiero esto y quiero otra cosa y no sé qué decidir entre dos deseos que yo mismo tengo. Entonces, piensa así antes de decidir qué hacer. Piensa. No es de que ella quiere y yo quiero. No es de que él quiere y yo quiero. Entonces, ¿qué hago? No. Yo quiero dos cosas. Y voy a ver cuál es la mejor. Número dos. Si ya cediste, hazlo con buena cara. ¿Sabes qué? Vamos a donde tú quieras, pero estás con cara todo el tiempo. No. Ceder significa hacerlo con buena cara y no cantársela al otro. Oye, conste, ¿eh? Mira, vine aquí por ti. No. Eso no es ceder. Ceder es con buena cara y no cantársela al otro, sino hacerlo con gusto. Número tres. Pídele algo a Shem. Cuando tú cedes, pídele algo a Dios. Cuando tú le cedes a tu pareja para que haya shalom bait o para evitar un pleito, se te abren las puertas del cielo. Y mientras más difícil es ceder, más Dios te responde. Y esto que les estoy diciendo, ningún terapeuta matrimonial se los va a decir. Pero la Torá sí dice, la Torá nos dice que cuando tú cedes por el bien del otro, que cuando tú cedes para no hacer un pleito, Dios te abre las puertas del cielo y cede muchas cosas por ti y no te juzga duramente. Entonces, aprovecha para pedir. Entonces, ¿cuáles son los tres puntos de cómo ceder? Número uno, sabiendo que somos uno. Número dos, haciéndolo con buena cara y no cantándosela al otro. Y número tres, pídele algo a Hashem cuando tú cedes. ¿En qué casos ceder? Número uno, también hay tres puntos aquí. Cuando hay diferentes opiniones. ¿Sabes qué discutimos? Yo quiero esto, tú quieres esto. Adelante como tú quieras. Ir aquí o aquí. Ir a este paseo o a este paseo. Ir en Shabbat con mis papás o con tus papás. Comer esto o esto. El consejo es ceder. Y si tú me preguntas a mí, oye, jaján, pero que nada más yo voy a ceder y él qué. O nada más yo y ella qué. Respondo. Lo que siempre les he dicho. Tú enfócate en ti. Shalom Bait. Es un trabajo personal. ¿A ti qué te importa? Si él cede, si ella cede. Tú haz lo correcto. Y otra cosa. Tu pareja va a aprender de tu ejemplo. Porque él va a ver como tú no te aferras a lo tuyo. Ella va a ver como tú eres humilde. Entonces vas a contagiar de eso que tienes. Y aun que tu pareja no aprenda de ti, haz lo correcto por ser correcto. No para que él aprenda. Sí va a aprender. Yo te digo, al final va a aprender. Se va a contagiar de lo bueno. Pero tú hazlo porque eso es lo correcto en los ojos de Hashem. Número dos. No nada más hay que ceder cuando hay diferentes opiniones. ¿Sabes qué? Vamos aquí o aquí. Cuando hay discusiones. Sino cuando tu pareja te da una crítica. Es difícil callar y decir. Ok, ¿sabes qué? Así me dijo. No me engancho. No me molesto. No me enfado. No voy a responder con algo ofensivo. O hay quien deja de hablar. Está muy mal. ¿Sabes qué? Le voy a dejar de hablar porque me dijo esto. No. Cedo y continúo. Sé que es muy difícil. Pero por eso Hashem da mucho pago. Y número tres. Ceder. No cuando hay discusiones. Cuando él o ella no te pide. Pero sabes que eso es lo que quiere. Cedo mi voluntad por ella. Sé que le gusta esto. Sé que esto no le gusta. Voy a ceder mi voluntad para no afectarlo. Para no afectarla o para complacerlo. Y el que hace esto Hashem cede. Cede por el que cede. Hay que practicar. Porque mientras más practiquemos mejor nos hacemos. La mente es como un músculo. Y un músculo si lo entrenas muchas veces se fortalece. Si tú te entrenas para ceder y para ser humilde. Te vas a ser más humilde y vas a crecer más y más. Ahora aclaro algo muy, muy, muy importante. Hay casos que no debemos ceder. Cuando nos afecta. Si nos afecta demasiado. Si nos afecta emocionalmente o espiritualmente. O por ejemplo, en temas de educación de los hijos. Mi pareja quiere algo que yo sé que les pueda afectar a ellos. Y la afectación es fuerte. Ahí no debemos ceder. Y cuando no debemos ceder. Debemos hacerlo de una manera suave. Y de decirle, vente. Quiero sentarme a platicar contigo este tema. Pero si tienes dudas. Si ceder o no ceder. Consulta con un jajam. O con una rabanit. Pero sabes cuándo lo vas a consultar. No cuando estés enojado. O enojada. Sino cuando estés tranquilo. Cuando estés tranquila vas a consultar. Si en este caso tienes que ceder. Y pídele a Shem siempre que te ayude a hacer lo correcto. Muchas gracias y saludos.